Hola, querida gente, yo soy SEGA Master, bienvenidos sean Feliz 1 de Diciembre a todos los suscriptores. El día de hoy estaremos jugando Hill Climb Racing 2 otra vez, así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están mi querida gente? Yo soy Sega Masters El día de hoy con que ustedes escuchen está bien bajo Las 12.52 de la medianoche Como pueden ver ahorita Miren a qué hora son La verdad Yo he estado aquí para hacer esto Y ojalá que me escuchen muy bien Porque la verdad Suben el volumen Si no saben lo que estoy diciendo Lamentablemente yo tuve que hacer este video El día de hoy me tomó Me tomó una hora y veinte minutos Así que el caso este Que yo me voy a estar despidiendo Voy a estar explicando esto tal vez El sábado no lo sé Entonces chicos No he tenido el tiempo para poder hacer Todo el comentario debido a las interrupciones Y debido a todo eso Así que yo me despido Yo tengo que irme a dormir Porque mañana tengo algo muy importante que hacer Así que hasta la próxima chicos Y muchas gracias por andarme acompañando en este video Bingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!